Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mandra Kanta. En esta ocasión los invito nuevamente a otro unboxing, esta vez justamente para revisar lo que vienen a ser 11 álbumes de metal extremo. Bueno, en realidad 11 álbumes de metal porque hay por lo menos de esos 11 álbumes, 10 que son propiamente de metal extremo, hay uno que tiene una relación importante con el metal extremo pero tiende más al progresivo y finalmente un material que más bien es un clásico de la música gótica. Para muchos una banda que tiene que ver tanto con el post-punk como con el death rock, incluso como con el dark wave. En mi humilde opinión, no sé hasta qué punto considerar a esta banda parte del dark wave o de, por ejemplo, el death rock. A pesar de que sí hay una contemporaneidad con este último subgénero de la llamada música oscura, lo que sí me queda claro es que la banda tiene una raíz post-punk. Pero bueno, vamos a comenzar justamente este unboxing, espero que sea de su agrado, espero que sea de su interés y bueno, bienvenidos, muy bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, como es tradición en cada uno de estos unboxings, voy a empezar justamente con los materiales nacionales o mejor dicho, en este caso, con los materiales no solo nacionales, sino por ahí, hay otros materiales latinoamericanos. Y bueno, justo nuevamente, para no perder la costumbre, acudí a lo que es el catálogo de Concreto Records, esta vez por parte de un distribuidor amigo de estos materiales en el Chopo. La verdad, he de admitir que siempre se me pasa preguntarle a estos carnales qué puesto del Chopo es. Es gente que ha sido muy generosa conmigo y se ha portado muy bien conmigo, pero prometo, me comprometo totalmente para el siguiente unboxing, porque probablemente regrese con ellos por más material, ya decirles a ustedes y que quede constancia tanto en el siguiente video como en los que siguen, a qué puesto acudo a justamente buscar material nacional y especialmente de Concreto Records, que tiene un catálogo increíble. Y bueno, justamente el primer disco que quiero mostrarles es este. Voy a abrirlo para que podamos verlo bien y comentarlo. Esta es una banda de la cual tengo referencias pero nunca he escuchado y quiero ver qué tal. Me llamó la atención porque justamente la promocionan como un grupo de group metal y con tendencias industriales. Fíjense que ahí hay un tema porque yo en lo personal disfruto del industrial, me gusta, pero también me gusta el grupo metal, sobre todo bandas como Exorder, bandas como Pantera, que bueno, que es probablemente la banda más clásica del grupo metal. Es una banda que me gusta mucho. Creo que es más una banda de juventud, pero la disfruto. De hecho, tuve la oportunidad de ir a ver esa, bueno, ese reencuentro, por decirles de alguna manera tan raro que ocurrió en México. Fui a ver el, digamos, el primer concierto de Pantera, de la nueva alineación de Pantera en el Hell and Heaven en 2022. Evidentemente, bueno, no va a dejar de ser polémico y yo, a mí no me deja de causar conflicto el hecho de que usen el nombre de Pantera, ¿no? Yo creo que con total legitimidad Phil Anselmo y Rex tienen todo el derecho a tocar las canciones, pero es complejo pensar en un Pantera sin Dimebag, que es una piedra angular, y sin el tremendo talento, sin la complicidad de los hermanos Abbott, incluyendo a Vinnie Paul, ¿no? Pero bueno, volviendo a nuestro tema, es esta banda, Death Level, editada por Concreto Records, banda nacional, no conozco a esta banda realmente, pero me la han recomendado muchísimo, y la verdad me atrae el hecho de que se trata de una propuesta que fusiona industrial y group metal. Aquí podemos ver el reverso, como siempre, una edición muy cuidada, se trata de un Digipack de dos paneles, aquí podemos ver la foto de la banda. Muy interesante, no conozco esta banda, insisto, pero la verdad la presentación me entusiasma, son tres integrantes por lo que veo, el arte es muy bueno, una especie de rey y rata en medio de una guerra, en la que este hombre está sentado en un monitor, y encima de dinero, billetes y gente, en medio de gente suplicante, Uy, una imagen que se antoja post-apocalíptica. Muy interesante, tipo cómic, muy bien cuidada la edición, el CD, que me recuerda justamente a este arte a Pantera, precisamente, a portadas como Reinventing de Steel, o bueno, más bien pensaba también en la pantalla electrónica color rojo que salió en ese concierto que les comento de Pantera, con el logo de la banda, el legendario logo de Pantera, pero bueno, vamos a ver el arte, miren, aquí ya podemos ver, se trata de una panorámica, justamente, perdón por el charolazo, como siempre, y aquí, bueno, valga la redundancia, la charola del disco, ¿no?, donde se ve esta foto de los integrantes de la banda, que es panorámica. Y bueno, vamos a ver qué trae el librillo, miren, ah, pues vean, el librillo justo trae la panorámica, qué interesante, la ilustración, justo la portada, ¿no?, de este rey rata, y como vemos, parece que han caído dos misiles, quizá atómicos, al fondo se ve un hongo atómico, una portada no apta para optimistas, creo que a muchos, incluso el color naranja, ¿no?, los remitirá a las bandas de la llamada era nuclear, pienso en, veo este arte y me recuerda también a Sodom, inevitablemente, ¿no?, discos como Agent Orange, por ejemplo, muy bonito arte, muy bien cuidado, aquí vemos justo más detalles del arte, justo de la misma panorámica, pero en detalles, como este hombre que está al lado de los misiles, a ver qué tal, ya me entusiasmo, temáticamente, otro detalle, post apocalíptico, aquí vemos justo el monitor en el que está sentado el rey rata, y las personas suplicantes, rodeadas de dinero y de billetes, que justo, fíjense que, bueno, es aterrador pensarlo, pero, bueno, no, no quiero verme muy extremista, la verdad, pero, si es jodido pensar que, el día en que todo esto se vaya a la mierda, de nada nos va a servir el puto dinero, vamos, no, no quiero irme muy, ¿cómo decirlo?, muy catastrofista, muy apocalíptico, pero, creo que vale la pena pensar en disfrutar la vida, el hongo atómico, todos estos son detalles de la panorámica de la portada que vemos, por lo que acabo, por lo que puedo apreciar, mejor dicho, muy bien, como siempre, concreto Records, mantiene la calidad de suerte, que es parte de saber vender un álbum, ¿no?, muy bonito, y por cierto, que ahorita que justamente, se está acudiendo tanto, y se ha generado toda una polémica, alrededor de las inteligencias artificiales, pensar justamente, en lo importante, de apoyar, esto, ¿no?, o sea, la inteligencia, al servicio del arte, y el arte al servicio de la inteligencia, el talento, justamente, de ilustradores, el talento de artistas gráficos, en estas obras, que también son parte del discurso de una banda, por ejemplo, ¿no?, yo creo que esto es importantísimo, ¿no?, quienes hacen los logos, quienes hacen las portadas, las ilustraciones, el diseño de arte en general, esto es maravilloso, es parte de la belleza del formato físico, ¿no?, pero bueno, regreso al disco, antes de que vaya a haber una catástrofe, listo, este fue Death Level, vamos a ver qué tal, le voy a dar una oportunidad, este me lo recomendaron bastante, bastante, así que, le voy a echar un ojo, y bueno, después, les decía, que, como siempre, hay que darle un gran espaldarazo al metal hecho en México, donde hay mucho talento, hay que estar muy orgulloso, y a mí, me insistieron mucho en escuchar una banda, me decían, escúchala, escúchala, si te gusta, ee-san te va a gustar, y miren, yo soy fan de Emperor, y lo que hace ee-san me gusta, aunque lo tengo medio olvidado, tengo que buscar sus discos solistas, porque, los he escuchado en formato digital, y tengo, por lo menos, este, dos, en formato digital, el After, y el Eremita, pero, sí, tengo esa deuda pendiente, total, también me dijeron, es algo, es una onda tipo, Imperial Triumphant, me lo quisieron explicar, me quisieron describir a esta banda que viene, como un proyecto de jazz metal, y, cuando alguien me plantea eso, se me prende el instinto, y me gusto por el progresivo, y digo, ay, hay que oírlo, y sobre todo, si tiene tendencias disonantes, que parece que sea el caso, entonces, primero les voy a abrir el álbum, para que podamos, hablar con calma, y, y digamos, con total, eh, conocimiento de causa, ¿no? Eh, de esta música, le quito el celofán, bueno, el primero, porque esta gente, le pone dos celofanes, aquí hay una etiqueta, que hay que resguardar, las etiquetas, son parte de la historia, de un álbum, pueden llegar a darnos datos, importantísimos, de la banda, del disco, de sus procesos, de, de, de producción, de distribución, de comercialización, y aparte, son un registro histórico, que nos puede llegar a dar cuenta, de las circunstancias, del proceso de un material, son parte de la historia, de la música, eh, amén, declaro el valor de coleccionismo, ¿no? Ahorita, resguardo esta etiqueta, que removí, para quitar este celofán, uy, que arte tan bonito, eh, a ver, ahorita se los muestro, déjenme auxilio con algo, para, abrir esto, Uy, es que esto, es que este celofán, está, entalladísimo, puta, oh, qué bonito, ahí está, ahora sí, wow, qué bonito material, es otro Digipack, muy elegante, miren, es esta banda mexicana, también editada, por Concreto Records, llamada, Pi, el, el título, muy matemático, aquí el logo de Concreto, ay, perdón, creo que se va a difuminar un poco, Pi, justo, ¿no? eh, una referencia matemática, el famoso 3.1416, el, este número tan importantísimo, para las matemáticas, y bueno, el álbum es, Transmutation, oigan, perdón, creo que no les dije el nombre del álbum, de Death Level, discúlpenme, es, como ven ahí, perdón, The Era of Religion's Demise, perdón, mil disculpas, ahora sí, volvamos a Pi, precioso arte, este disco se llama Transmutation Circles, Transmutation Circles, de Pi, me lo recomendaron encarecidamente, uy, muy elegante, miren, o sea, eh, aquí, vienen los datos, los créditos de la banda, qué bonito, en un material mate, esto es un opaco, no tiene brillo, es, es mate, colores mate, es un arte precioso, a ver, quiero que, una inteligencia artificial, a ver, bueno, yo sé que voy a andar de bocón, porque capaz que las inteligencias artificiales se desarrollen tanto, que logran hacer artes semejantes a esto, yo lo dudo mucho en un sentido en que uno puede quizá replicar técnicas a través de la tecnología, valga la redundancia, o mejor dicho de ciertos avances industriales de la tecnología, pero la sensibilidad de una persona, su inteligencia, su pensamiento, a ver, esto es precioso, mis felicitaciones a quien hizo el arte, que, en este caso es, aquí no viene, ahorita les comento quien, ah, sí, 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 es un hombre llamado, Stefan Fanel, o, Stefan Fanel, me imagino que es francés, bueno, muy bonito arte, uf, vean, o sea, el CD es como, es un patrón matemático, híjole, creo que no se va a ver por el charolazo, pero es el, ay, el patrón, matemático de una elipsis, precioso, ya tengo ganas de oír este disco, de tan solo ver este hermoso arte, la charola igual tiene la elipsis, como si se tratara de una especie de ojo, y, ay, solo es esto, no tiene librillo, muy sobrio, muy elegante, esto suena interesantísimo, se tratan de, se trata de seis canciones, no sé qué tan largas sean, pero bueno, voy a, voy a echarle un ojo a esto, dicen que es un discazo este, dicen que es un discazazazo, y, bueno, yo la verdad, no me atrevo a decir que si no lo es, voy a reclamar, porque no creo que no lo sea, no es por hacerle publicidad a concreto récord, pero, la verdad es que cada cosa que he oído de ellos, de su catálogo, es impresionante, es de una calidad altísima, entonces, bueno, voy a ver, qué tal, qué pasa con esta banda, pi, a ver, quiero leerles un poco la etiqueta, dice, fina obra instrumental progresiva y dinámica, oh, y es un disco instrumental, qué interesante, con músicos de México, Argentina y Francia, que logra un patrón extremo de jazz metal, ok, ok, bueno, esta es una banda multinacional, yo pensé que sólo eran mexicanos, aquí tenemos el talento de Argentina, de Francia y de México, talento francés y latinoamericano, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, pero ya, ya me estoy entusiasmando, después, ya que hablamos de Argentina, vamos a ver qué tal, este material, algunos quizá ya estén familiarizados con él, miren, yo seré muy franco, porque, a mí me dijeron algo, este disco, tiene muy buenas referencias, de principio, hay quien dice que es excelente, me lo recomendaron ampliamente, pero también hubo quien me dijo, no, no me dijeron, más bien, leí por ahí, que este álbum, tenía tendencias, death and roll, y seré muy franco, y ahí vienen mis prejuicios, de repente, pero cuando me hablan de black and roll, o de death and roll, yo soy muy suspicaz, porque a mí de repente, con esa etiqueta, me han vendido discos, que no me han agradado nada, al igual que también, me he encontrado con discos, que de repente siento, que se les impone, esa clase de etiquetas, y se abusa, de las mismas, para promocionar, determinados materiales, en este caso, se trata de una banda argentina, conocida, y además, tiene un plus, probablemente varios de ustedes, ubiquen a Martín Furia, justamente, quien es este, guitarrista de, bueno, es un guitarrista de death metal, pero además, es un ingeniero de audio, muy importante en su país, es un músico, muy importante en su país, una presencia importante, en la escena del metal, de su país, que ahorita, este, toca con, Destruction, y, él, hizo el audio, la ingeniería de audio, de este disco, creo que, de hecho, él también la produjo, y, creo que con la banda, pero miren, dice, death metal, encarnizado, sudamericano, cargado de furia, y honestidad, con un aplastante sonido, sin rellenos, ni desperdicio, un deber para seguidores, de Entombed, perfecto, vamos muy bien, Gorefest, muy buena banda, gran banda, por cierto, bueno, ya no existe la banda, tengo entendido, aunque llegaron a reunirse, pero ahí, yo creo que, el Gorefest, necesita más justicia, creo que siempre, ha estado muy a la sombra, de Pestilence, humilde opinión, pero bueno, vemos eso con calma, Carcass, perfecto, eh, Gate Creeper, ok, muy bien, y bueno, Six Feet Under, bueno, mientras sea el Six Feet Under, el primer Six Feet Under, no el tan reciente, perfecto, y me refiero a esta banda argentina, llamada Avernal, que tiene este disco, llamado Zompantle, que además es un, bueno, como quizá varios sepan, pues es un nombre, eh, de origen náhuatl, que justamente, remite, a estas hileras de cráneos, que justamente, se acomodaban, de manera ceremonial, entonces, vamos a ver, esto entusiasma, entusiasma bastante, vamos a ver, ahorita, ya se me lo venden así, como les acabo de leer, y como Death Metal, perfecto, pero como me lo llegaron a vender, una onda, de Zanrolera, pues la verdad, no, no me convenció tanto, pero bueno, eh, le quito, esta es una costillita, que se la quito delicadamente, creo que el vinil, solo viene, con esta portada, está muy de moda, ponerles, estas costillas, a los discos, es relativamente reciente, ahí, húchala, viene un poquito quebrado, de en medio, pero bueno, ni hablar, así la vida, nada es perfecto, empezamos muy bien, justo con, símbolos de geometría, mágica, en, en la, en el disco, uy, voy a solucionar esto, bueno, voy a ver qué onda, porque si me preocupa, que se zafen los discos, de las cajas, vamos a ver el librillo, vamos a dejar tantito, el dual case, por acá, ay, miren, creo que es un póster, bueno, estamos, están las letras, precisamente, y es que hagan de cuenta, que se desdobla, así, ajá, ah, miren, muy sobrio, la portada, y las letras, yo me imagino, que esto, en un vinil, viene como, con inserto, mejor dicho, a ver, nal, muy bien, portada azul, además, que justo me remite a Antumt, a un disco, como Left Hand Path, que justamente, fue paradigmático, en esas tonalidades, para, incluso bandas, de suecas, herederas de ellos, tanto de Death, como de, de Black, en Black, pienso, evidentemente, a una banda, en una banda como, Dark Funeral, por ejemplo, y bueno, es una especie, de templo, muy bien, y las letras, también, ah, estos son los créditos, perdón, los créditos, y, el tracklist, que consta, de dos, cuatro, seis, ocho canciones, muy bien, perfecto, banda argentina, a ver, qué tal, me la han recomendado, muchísimo, y bueno, ya les daré noticia, a ver, qué tal, de este Death Metal, sudamericano, que bueno, Sudamérica, es buenísimo, es un territorio, muy prolífico, en muchísimas cosas, y en el arte, siempre se han destacado, pero particularmente, en el metal, y en géneros, como el Death Metal, vale la pena, disculpen, el charolazo, de mi cámara, pero bueno, pues vamos bien, ahora, justo, porque les comentaba, también, lo importante, de darle crédito, a este puesto, porque siempre, han sido muy generosos, conmigo, y, es el tercer disco, que me regalan, cada, cada tanto, ellos, apreciando, pues el hecho, de que, soy su cliente, un cliente habitual, que compro, pues sí, bastante, relativamente, un poco más de discos, que el público habitual, y además, que, compro con ellos, material, mexicano, principalmente, y latinoamericano, me han llegado, a regalar, álbumes, y, este es el tercer disco, que me regalan, este, entonces, caray, estos brothers, les mando, un gran abrazo, aprecio muchísimo, su gesto, en verdad, y, este, créanme, que yo, estoy encantadísimo, de, de ser su cliente, y de lo bien, que me tratan, y, miren, que su material, es digno, de muchísimo precio, y publicidad, y les prometo, que el próximo video, les voy a dar crédito, y en cada video, les voy a dar crédito, a ustedes, justamente, por, digámoslo así, por el trato, tan bueno, que me han dado, como su cliente, se lo merecen, merecen esa publicidad, y creo que además, vale la pena, apoyar, a este puesto, del chopo, que vende material nacional, y también estaría bueno, que la gente, que ve estos videos, sepa, que hay un lugar, donde puede ir a comprar, metal nacional, y latinoamericano, de muy alta calidad, para seguirse sintiendo, muy orgulloso, del metal, que se hace en México, y en América Latina, total, perdón por el choro, pero, lo digo también, por dos razones, porque, estos brothers, me regalaron, eh, además del disco, que les voy a enseñar, este imán, de concreto records, muchísimas gracias, muchísimas gracias, dice, especialistas, en verdadero metal, ah, perdón, especialistas, en verdadero metal, underground, concreto record, sí señor, el catálogo, de estos señores, es, exquisito, por lo menos, el que yo conozco, y hasta ahora, todos los discos, que he comprado, de concreto, no tienen desperdicio, gracias, por este regalo, tan bonito, este imán, lo voy a cuidar, lo voy a apreciar muchísimo, lo voy a resguardar, como la memorabilia, que para mí, también es, no, yo no soy muy, coleccionista, de memorabilia, pero claro, que hay que apreciar, estos gestos, de gente tan generosa, que además, está apoyando, el metal nacional, pero bueno, y el disco, que me regalaron, es un álbum, de death metal, me comentaron, que es death metal, no conozco, esta banda, no sé nada, de esta banda, nunca había oído, hablar de ellos, está interesantísimo, esto, el título, del álbum, a ver, esto está interesante, no lo edita, concreto récords, lo edita una disquera, llamada, Lament Records, y lo distribuye, a otra empresa, llamada, EOC, este es un disco, de 2022, y tiene, ocho piezas, ahorita, se los enseño, primero, les quito, le quito, el celofán, perdón, perdón, mientras, acomodo el boca, perdón, es que me distraje, porque, esto está interesante, en la costilla, del álbum, diabernal, perdón, que me regrese, viene, viene un mini catálogo, perdón, de discos, les digo, que trae, muerte austral, la muerte viene, desde el sur, me imagino, que muerte austral, es una disquera, South American, Death Metal, attacks, discos de Death Metal, y trae, la publicidad, de Nocturnal Hollow, Conceived by Hate, he oído hablar, de Conceived by Hate, dicen que es buena banda, Bone Storm, mmm, también hablan muy bien, de ellos, y Soul Rot, ok, bueno, ok, ya me daré, la oportunidad, ya me daré, la oportunidad, pero volvamos, con este disco, nada más, déjenle aquí, el celofán, perdónenme, por andar, de disperso, el día de hoy, ok, 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 ¿por qué le ponen, estos plásticos, tan entallados? diría, una tía, que, en paz descanse, que era hermana, menor de mi madre, que siempre la, regañaba, por cerrar las llaves, del agua, durísimo, le decía, cierras las llaves, como si, jamás, fueras a volverlas a abrir, luego, hay quien, empaca así, sus discos, la neta, pero bueno, ahora sí, y, la banda, se llama, Beheaded, y el grupo, perdón, y el disco, se llama, juicio, a Baphomet, wow, título provocador, porque vamos, o sea, a Baphomet, pues, muchísimas bandas, lo adoran, y hay un montón, de canciones, dedicadas a él, Baphomet, de Samael, Baphomet, de Belfebor, son las que ahorita recuerdo, pero esto, en lugar de un juicio a Dios, es un juicio a Baphomet, trae una cobra, que interesante, voy a ver, qué tal, esta disquera, no conozco, ni a la banda, ni a la disquera, si la conocen, por favor, dejen sus comentarios, ¿de dónde será esta banda? ¿Serán mexicanos? qué interesante, les enseño el póster, perdón, el póster, el arte, trae las letras, y es una especie de ciudad, post apocalíptica, incendiada, y atacada, al parecer, por la, por la serpiente, de la portada, a ver, acá hay algo interesante, ah, miren, esta banda, tiene dos discos antes, Vigirat, el Valle de la Decisión, y Vigirat, Satan's Lament, ok, son demos, aquí dice, adquiere nuestros dos demos, de Vigirat, para tu colección, en Lament Records, si alguien sabe de esta banda, díganme, este, a mí me dijeron que es, es una banda de death metal, ok, 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 voy a, escucharlo, ay, oigan, a ver, a ver, a ver, a ver, hay un detalle, ahora que veo, y esto, no me lo dijeron, estos chicos, esta es una banda, de death metal cristiano, señores, miren, yo, la neta, no soy muy afecto, al metal cristiano, pero, si hay calidad musical, la voy a reconocer, ok, no tenía ni idea, con razón, juicio a Baphomet, a ver, miren, que dice, les voy a leer los agradecimientos, me acabo de dar cuenta, se los juro, vean los agradecimientos, primeramente, a mi Dios, y a mi Señor Jesucristo, ya no queda duda, ok, a mi esposa, una verdadera guerrera de Dios, que admiro demasiado, a mi amado hijo, Job Levi, bueno, vaya título, creo que son evangélicos, a mi hermano, Alejandro Pineda, oye, yo tengo un amigo, que se llama Alejandro Pineda, bueno, si eres tú, brother, te mando un abrazo, por todos estos años de amistad, a mi madre, Elizabeth, a mi amigo, Eliseo Orozco, por las largas pláticas diariamente, Eudo Ortega, Aníbal González, José Luis Montesillos, Moisés Pérez, Bradley Floyd, Love You Men, y a ti que compraste este álbum, y a toda esta gente hermosa, que sería imposible poner, en esta lista, pero ustedes saben quienes son, muchas gracias, bueno, ok, y trae un mensaje bíblico, mensaje bíblico, a ver, no lo voy a leer, por una sencilla razón, creo que es legítimo, que este hombre, lo haya puesto aquí, porque es su disco, pero, bueno, aquí no andamos, adoctrinando a nadie, lo digo con respeto, yo respeto mucho, tus creencias, brother, este, muy respetable, en lo que creas, pero bueno, no, no voy a leer el mensaje bíblico, solo les digo que trae un mensaje bíblico, pero no lo voy a leer, porque creo que más bien la gente ahí tiene que decidir, y, y bueno, este, eh, creo que la gente, si compra tu disco, y, y sabe de qué va, y en esa medida, eh, lee, el mensaje que quieres dar, muy respetable, pero bueno, yo, yo no voy a, a este, a divulgar algo que quizá alguien no quiera ser receptor de ese mensaje, humilde opinión, este, bueno, pues, un disco de death metal cristiano, voy a oírlo, si tiene calidad musical, perfecto, eso es lo que a mí me importaría, en todo caso, no, más que lo ideológico, aunque seré muy franco, por iniciativa propia, yo jamás compraría un material, que tuviera alguna, alguna relación con el cristianismo, no, fue un regalo, y hay que apreciar los regalos, porque son gestos de amistad, son actos de generosidad, de alguna manera, porque este disco, vamos, como sea, es un producto que, es, susceptible de intercambio, de compra y venta, y alguien, tuvo a bien de regalármelo, como un álbum de death metal, no, y bueno, ojo, este, los otros discos que me regaló esta gente, muy buenos discos, que precisamente están muy alejados, de la intención de este material, entonces yo confío en ellos, y creo que puede ser un material, de alta calidad musical, vamos a ver, y si, justo es, bueno, uno ve los títulos, que están en español, y son una especie de, ¿cómo decirlo? de descripciones del apocalipsis, de, claro, del lado de Dios, ¿no? que interesante, es una, one metal, una, one man metal, one man metal, perdón, una one man band, disculpen, bajo guitarra, voz y batería, por Abel Gómez, ah no, disculpenme, no, no es cierto, bajo guitarra y batería, por Abel Gómez, pero hay un cantante, Aníbal González, no, no es una, one man band, disculpenme, ok, bueno, gracias, muchas gracias, a, a, a estos, camaradas, claro, que les voy a dar crédito, por supuesto, aprecio mucho el regalo, y bueno, voy a escucharlo, voy a, voy a oírlo atentamente, y bueno, ok, eh, bueno, es mi primer disco de, de metal cristiano, eh, un regalo, ok, voy a ver, y bueno, pues, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad, no, en fin, y, prosigamos, ahora, con, los demás discos, pero antes, antes de ir al metal, o mejor dicho, de continuar con los álbumes de metal, perdón, estoy revisando algo, sí, ahí está, estoy alcanzando los materiales que vamos a ver, precisamente, ahí está, bueno, antes de proseguir justamente con el metal, eh, encontré, esa joya, precisamente, eh, que no es de metal, en el chopo, y que es, de una de mis bandas, favoritas, una gran banda, en mi humilde opinión, Death Can Dance, este álbum, es usado, pero está en muy buenas condiciones, y, estuvo un precio, razonable, hay, una razón, por la cual, lo compré, y, por la cual, para mí, los álbumes de Death Can Dance, son joyas, que no pueden dejarse pasar, esta es una edición, muy sobria, es el primer disco, de Death Can Dance, este es el primer álbum, de Death Can Dance, editado, por la legendaria, disquera, 4AD, legendaria, y polémica, disquera, 4AD, porque, tanto Brendan Perry, como Lisa Gerard, los dos integrantes, de Death Can Dance, acabaron muy peleados, en dado momento, con esta, disquera, y sobre todo, con su líder, Ivo Russell Watts, a quien también, se le debe el gran mérito, de formar, entre ellos, con los dos integrantes, de esta banda, es el legendario proyecto, que fue, This Mortal Coil, eh, a pesar de eso, bueno, hubo un periodo, en el que, hubo tensiones muy fuertes, no sé en qué quedó eso, aunque creo que, medio vuelto a trabajar juntos, miren, les leo el track list, The Fatal Impact, The Trial, Frontier, Fortune, Sousin, East of Eden, Threshold, A Passage in Time, Wild in the Woods, Música Eternal, Garden of the Arcane Delights, Carnival of Light, Empowered, Empowered with Roast, The Love Advocate, Perdón, Empowered with Entrust, The Love Advocated, muy buena canción, The Arcane, Flowers of the Sea, Este disco, bueno, yo aprecio mucho los álbumes de Death Can Dance, por una sencilla razón, a mí es una banda que me gusta desde hace años, yo los, tuve la oportunidad de verlos en 2005, y hace casi 20 años, y es una banda cuyos discos siempre fueron y creo que han sido, siguen siendo muy caros, sobre todo porque eran materiales que venían de importación, entonces hace años eran prohibitivos para mí, este lo encontré a un precio razonable y a pesar de ser usado, lo compré porque además justo hace años uno podía ir a tiendas de discos, incluso al Chopo, y encontrarse estos materiales, o piratas, o medio escasos, en tiendas de discos no tanto, pero en tiendas de discos costaban una barbaridad, en el Chopo sí llegué a ver precios medio excesivos también, y era el tema de que eran álbumes de importación, entonces ahora que es más difícil encontrar este material en físico, claro, en internet puedes hallarlo, pero luego igual a precios leoninos, pero justo encontrar este material en físico, un precio razonable, bueno, para mí era importante no perder esta oportunidad, de esta extraordinaria banda, para muchos representantes de la música etérea, esta fue una banda que evolucionó de ser una banda de post-punk, muy influenciada por grupos como Joy Division, mi banda favorita, dicho sea de paso, Brendan Perry tenía un proyecto muy semejante a Joy Division, antes de Dead Can Dance en Australia, que se llamaba The Scarbangers, y de repente virar de ese post-punk, incluso para algunos Death Rock, a una música ceremonial, tribal, muy bella, muy interesante, es una gran banda, muchísimas bandas de diversos géneros, incluyendo el metal, y los adoran, ahorita por ejemplo, se me viene a la mente Gutsmack, por ejemplo, yo sé que bueno, no es una banda precisamente de metal, más de modern rock, pero Zulierna los adora, también es una banda que, ah bueno, Paradise Lost tiene un cover a ellos, de la canción Javier, en el disco Symbol of Life, también es una banda muy apreciada por grupos como Batain, la banda sueca de black metal, John Andreas Notbay, también llegó a hablar muy bien de ellos, una banda de gótico como, bueno, que es más o menos contemporánea a ellos, como Fields of the Nephilim, de metal, también por ejemplo, ah claro, Sepultura, Rotten Christ, ha hablado muy bien de ellos, también, entonces, es una banda que vale la pena escucharla, a pesar de no ser de metal, es una banda que genera sensaciones y emociones, muy intensas, en mi humilde opinión, ¿no? Pero bueno, y ahora sí, volvamos, al metal, pero esta vez, no tanto al metal extremo, como a una banda favorita, a pesar de ello, de varios metaleros, incluyendo varios metaleros apasionados del metal extremo, en lo personal, bueno, esta es una banda de metal progresivo, a mí me encanta el metal progresivo, vamos, puedes parecer una obviedad, portando una camiseta de Tull, aunque yo digo que no todo el metal progresivo es igual, no es lo mismo Dream Theater que Tull, hay quien dice que Tull no es metal progresivo, que Tull es Tull, hay quien dice que Meshuga llegó a ser metal progresivo, antes de convertirse en un antecedente del Yent, pero bueno, polémicas más, polémicas menos, también son, por ejemplo, no es lo mismo Dream Theater que Haken, y tampoco ninguna de esas bandas se asemeja necesariamente a este extraordinario grupo que todo mundo me ha recomendado, que tuve la posibilidad de escuchar este disco en digital y dije, tengo que tenerlo en físico, una banda polaca, que ya saben quién es, Riverside, y su álbum del año pasado, ID Entity, yo sé, yo ando muy atrasado en comprar materiales físicos, pero es que a veces, es cuestión de, entre economía y oportunidad, y esta vez encontré este álbum a un precio bastante bueno, preciosa portada, hagan de cuenta que esto es mate, es liso, y esto está recubierto, y está laminado, o mejor dicho, plastificado, preciosa portada, precioso, eh, arte, hay quien dice que este, bueno, este disco es muy bueno, a mi parecer, hay quien dice que el anterior es mejor, no lo sé, pero es una bandota, es una bandototota, este es un slipcase, miren, exacto, oh, miren que interesante, solo para comparar en proporción, ahorita le quito, saco del jewel case, el arte, para que podamos ver, precioso arte, miren, precioso material, este es un discazo, extraordinario, excelentes instrumentistas, esta es la charola, muy buena banda, yo en lo personal, eh, a mi el progresivo me gusta, yo soy muy fan de King Crimson, aunque, creo que es mi banda favorita, de rock progresivo, también me gusta mucho Rush, aunque no, no conozco tanto a Rush, y bueno, King Crimson es una banda, que conocí en 2001, con ese discazo, muy metalero, que es The Power of Belief, todavía, en esa época, Andréa Beló, estaba en la banda, pero volvamos a Riverside, esta es una banda, de un talento, tremendo, precioso arte, es el tema, no, la conceptualidad, en el arte, el arte al servicio, de la inteligencia, la inteligencia, al servicio del arte, y fíjense que eso es interesante, porque, ahorita con todo el desmadre, de las inteligencias artificiales, tengo un amigo, Pavel, Pavel Pantoja, a quien le mando, un gran abrazo, posteaba una vez, en su Facebook, o en su Instagram, que es increíble, él es psicólogo, y él dice, que es increíble, que andemos pensando, en las inteligencias artificiales, para hacer arte, en lugar de hacer, todo aquello, que en realidad, ya no deberíamos hacer, como barrer, por ejemplo, como limpiar la casa, o sea, que más bien, usáramos, de manera responsable, la inteligencia, para las inteligencias artificiales, para resolver problemas, cotidianos, de la vida, que justamente, realmente, nos quitan tiempo, y es desperdicio, de tiempo, y de productividad, no va a dejar, de ser polémico, porque también, esas actividades, nos vuelven humanos, nos vuelven conscientes, de nuestro espacio, y tiempo, pero que maravilla, poder aprovechar, justamente, nuestro tiempo, y tener más, para hacer arte, en lugar de creer, que las inteligencias artificiales, son para hacer arte, vean, como, la creatividad humana, expresada, en esta clase de arte, en estos discos, debate, esos posicionamientos, que quieren sustituir, algo tan importante, como el arte, nuestras, formas de vida, miren, o sea, la expresividad, de este rostro, por más, que me escuche, quizá, muy conservador, yo lo pongo, en tela de juicio, esto es, hecho, por un gran artista, con sus manos, también, por eso, reivindico, por ejemplo, este video, que subió, Alcest, de la ilustradora, de su, más reciente video, del embol, y de su portada, y de como ella hizo, no recuerdo su nombre, perdónenme, pero como ella justamente hizo, la obra a mano, es una pintura, la importancia, de hacer las cosas, justamente, a partir de la técnica, y bueno, este arte es hermoso, a mí me recuerda mucho, a Pink Floyd, a Genesis, no la música, el arte, quiero decir, a Marillion, pero bueno, y este, y la música es sorprendente, es, es un metal progresivo, bueno, ellos, no quieren llamarse metal, yo no dejo de, escuchar metal aquí, pero si es un rock progresivo, muy original, muy, muy original, vale la pena que, se permitan, darle la oportunidad, a esta, a esta banda, si no la conocen, aunque creo que es muy conocida, Riverside, y este es el, su disco, Identity, precioso material, en fin, ahora, pasamos, a, un álbum, yo voy atrasado, como ya les dije, este disco, yo lo escuché, igual, este lo oía en YouTube, y me encantó, y eso, que la verdad, YouTube, no es la mejor manera, de escuchar un disco, hay que cuidar nuestra experiencia, yo no tengo premium, y por ahí, me comí algún anuncio, lo cual me da mucho coraje, pero yo sé que, ni debería quejarme, porque, hay que asumir, los riesgos, de oír música en YouTube, y aparte, este, si no quieres anuncios, compré premium, aunque bueno, la verdad, a mí, tener otra rentita, en la vida, no, no me llamó la atención, pero disfruté mucho, este disco, al grado que dije, no, hay que comprarlo, hablando de cuidar la experiencia, y justamente, como melómano, buscar las mejores condiciones, para uno, para escuchar la música, yo dije, hay que comprar este disco, yo no creo, que hay una manera, mejor o correcta, de oír la música, esa uno, la tiene que descubrir, hay quien lo hace, con audífonos, hay quien puede tener, un equipo de audio, impresionante, y disfrutarlo, y todo eso, me parece perfecto, legítimo, pero justo, lo importante, es que uno, se dedique, a oír la música, es mi humilde opinión, uno, ya elegirá como, y por eso, yo decidí comprar, y por eso, estoy comprando, mis materiales físicos, y es el caso, de esta banda, que sacó este disco, el año pasado, que yo sé, que ya no es una novedad, para nadie, pero a mí, es una banda, que me encantó, y que me remite, al mejor, death metal, del cual, ellos son herederos, hablando de bandas, como por ejemplo, Entunt, y me refiero, a Vomichori, muy buen disco, muy buen disco, miren, no van a encontrar, algo aquí, digámoslo así, muy vanguardista, único, van a encontrar, a una banda, que tiene un sello, muy propio, para hacer death metal, de muy alta calidad, pero en realidad, es algo, que va a remitirlos, a un sonido, muy tradicional, a la escena, del death metal, melódico, de Gotemburgo, a bandas, como at the gates, y por supuesto, en Toomed, no, por ahí, incluso un poco, a Inflames, pero estos, se me hacen más rudonas, claro, al Inflames, de los primeros, cinco discos, muy buen arte, esto es precioso, porque hagan de cuenta, esto está plastificado, como pueden ver, este personaje, que si vieron el video, el lyric video, Uta, hace de las suyas, y justo lleva a cabo, el título, de este disco, llamado, All Heads Are Gonna Roll, de Vomichori, ahí ven, la charola, el arte, el CD, con un arte, que le hace, honor a su título, híjole, a ver si YouTube, no se pone pesadito, un escudo de armas, en la charola, que no sé, que tanto tenga que ver, con la banda, o con más, o que tenga más que ver, con el tema del disco, el mismo personaje, sujetando una cabeza, esto es mate, muy cuidado, el tipo cómic, muy cuidado, el diseño de arte, precioso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez canciones, muy bien, esto está, bueno, el disco es buenísimo, y estos son, de estos álbumes, que a mí me ponen, como enano, son discos, para divertirme, esta es una edición, de Helvete Records, ya he presentado, varias, de esta publica, perdón, esta editora, aquí su catálogo, ah, miren, el de Sugar, el más reciente, pero bueno, la portada, vamos a ver, uy, el arte, sí, justo, como un cómic, magnífico, magnífico, muy bien, cuidado, muy, muy bien, cuidado, muy, vean, o sea, que una inteligencia artificial, te lleve a cabo, esta expresividad, que este es, una especie de detalle, de la contraportada, no, de la contraportada, no, de una de las dibujos, interiores, y bueno, la banda, que es, quienes estuvieron en el México Metal Fest, y pudieron verla, dijeron que, que su presentación fue excelente, que hubo alguna que otra fallita, pero, que fue muy pecata minuta, ¿no? los interiores tienen, son mate, también, este disco es Digipack, vean, que joya, muy bonito arte, muy bien, cuidado, el cuidado del arte, como parte del cuidado, del discurso, de la banda, no solo el discurso musical, en este caso, el visual, y el conceptual, y en la contraportada, la banda, Vomichori, de Suecia, humilde opinión, muy recomendable, un disco muy recomendable, si les gusta el death metal, por supuesto, vamos a ver, que tal, ya me entusiasmó, uy, brutalidad, son de estos, discos, que a uno lo, lo entusiasman, y lo divierten, dicen que hay discos para pensar, y hay discos para divertirse, no lo sé, pero este a mí me causa diversión, en fin, ahora, proseguimos con, ah, ah, bien, 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 ah, ya lo vieron, bueno, lo voy a abrir, nada más, ahí está, listo, bueno, ya saben que disco es, en realidad, este es un disco, que me falta, lo escuché mucho, en formato digital, es un disco, que no gustó mucho, eh, que fue muy criticado, y a mí me parece bueno, no me parece tan terrible, como hubo quien lo dijo, muy respetable, eh, la decisión de cada quien, eh, muy legítimo, a quien no le guste, y bueno, es un disco, que me falta de esta banda, que, que me encanta, eh, es el Victoria, de Marduk, que trae en la, portada, a un soldado, el casco, y el rostro, hay quien cree, que es un hombre, con antifaz, lo cual en realidad, es una paraidolia, es el casco, y el semblante, Victoria, y el video de Victoria, me encanta, es un gran video, justo es una canción, que me motivó, a buscar este disco, lo compré en digital, en su momento, y me da gusto, tenerlo, en físico, es que, justo, parte del tema, yo creo que este álbum, es una especie, de continuación, del Fronchwein, pero evidentemente, quizá, con un desgaste, en relación, con la energía, del Fronchwein, quizá, una continuidad, y para muchos, desangelada, o poco afortunada, pero a mí me parece, un buen álbum, un álbum disfrutable, aquí tenemos, justo a la banda, ahí se ve, Daniel Rosten, Mortus, haciendo la B de la Victoria, Morgan es este, aquí todavía, creo que no, aquí tenían, otro baterista, y otro bajista, el bajista, que acabaron expulsando, no recuerdo, sus nombres, disculpenme, y las letras, un álbum, con un arte, muy sobrio, no, solo son las ne, las letras, blancas, en un fondo negro, todo negro, justo lo más distintivo, sería la portada, y bueno, el logo de Marduk, y el título, y la contraportada, que trae el tracklist, y el logo de Marduk, disculpen el charolazo, y bueno, pues ya tengo el Victoria, y me da mucho gusto, Marduk es una banda, que me gusta mucho, creo que es una banda, muy original, claro, ha tenido momentos, más brutales, no voy a comparar este disco con el Plague Angel, o con el Romanos, o con el, incluso el, el Panzer Division, hay como se llama este disco, For, Those for the Enlight, por supuesto, discazo, pero, este material, a mí me parece bueno, estimable, ok, puede ser más bien, punto de vista de, de fan, no, bueno, pues, continuamos con este recorrido, y, sigamos con el metal extremo, y hablando de Suecia, que bueno, ya vimos, a Vomitori de Suecia, a Marduk de Suecia, y como habrán notado, la verdad, me gusta mucho, el metal extremo, proveniente de Suecia, hay algo que me gusta, particularmente, del Black Metal, sueco, que creo que tiene que ver, justo con, mi gran aprecio, por Marduk, el hecho de que, en menor o mayor medida, son deudores, de Suecia, y eso, los hace, muy técnicos, es por ejemplo, para mí, lo que explica, también, la existencia, de otra, gran banda, que es, una de mis dos, bandas favoritas, de metal extremo, que es, Dissection, liderada, por el gran, John Andreas, Notbait, justo, bueno, mis dos bandas, favoritas, de metal extremo, son Emperor, y Dissection, pero bueno, justamente, creo que de ahí, me aprecio, por, por el, black metal sueco, aunque, la verdad, no creo que sea, uy, bueno, es que, escena de black metal, ahorita, lo fascinante, es que hay, cosas, más allá, de lo que habitualmente, oíamos, de Suecia, de, incluso, de Austria, por supuesto, de Noruega, siguen habiendo, muy buenas bandas, en estos países, de Dinamarca, pero por ejemplo, o sea, lo imponente, de la escena finlandesa, lo que están haciendo, los ucranianos, los griegos, los polacos, los húngaros, no, los checos, o sea, ahorita, hay un montón, de muy buen metal extremo, muy de black metal, ni se diga, no, pero bueno, perdón por el choro, ahora sí, les presento, este es el otro álbum, que compré, en realidad, igual, o sea, no es una novedad, y es un álbum, que seguramente, ya muchos tienen, es del año pasado, me estoy poniendo al día, en cuanto a materiales físicos, y es un álbum, de una banda, que me gusta mucho, particularmente, hay dos discos, que son de mi particular preferencia, uno, de ellos, uno, porque es un clásico absoluto, y el otro, porque es un disco, es el disco con el que los conocí, pero bueno, me refiero a Dark Funeral, su más reciente disco, We Are Apocalypse, ¿qué tal? We Are The Apocalypse, disculpen, pero bueno, particularmente, yo adoro, dos discos de ellos, yo los conocí, por We Are The Shadows, Forever Rain, ya con Helia Mart, uy, es un, a mí, para mí es un discazo, con la, maravillosa batería, de Dominator, que es un, súper baterista, y, hay una canción, que adoro, que es, As I Ascent, uff, que, As I Ascent es, para mí, para mí representa mucho, de lo que es el black metal, y el satanismo, y es una canción, cuya letra, cuya originalidad, cuyo ritmo, todo me encanta de esa canción, pero particularmente, mi disco favorito, y quizá esto no sea ninguna sorpresa, y es un gran álbum, y es un disco legendario, es, eh, The Secrets of the Black Arts, es un discazo, discazo, yo tengo la fortuna, de tener una edición doble, que tiene las dos grabaciones, la que le gustó a Black Moon, y la que no, o mejor dicho, la que no le gustó, que es la primera, y evidentemente, la segunda, que es justamente, la regrabación, y las dos, para mí son magníficas, y Black Moon, híjole, qué lástima, pero, que hayamos perdido ese genio, pero bueno, en fin, bueno, en fin, yo no voy a juzgar, las decisiones de nadie, pero era un gran músico, ¿no? Y bueno, este es We Are The Apocalypse, el más reciente álbum, de Dark Funeral, a ver qué tal, a mí los sencillos, me gustan, me han gustado, vamos, es una banda, que creo que, ya ha definido, mucho su estilo, ya tiene, cierta seguridad, tanto de lo que quiera, como de lo que le funciona, pero siguen haciendo buena música, y tienen todavía, excelentes músicos, Chuck Moll, me encanta, es un gran guitarrista, por ejemplo, este, Adra Melek, es un bajista muy interesante, Yalom, yo creo que, vamos, yo en lo personal, me encanta lo que hacía Dominator, pero Yalom es un muy buen baterista, ¿no? En fin, pensando, particularmente, en lo que más me gusta de esta banda, aquí la foto de la banda, que creo que ha sido de sus alineaciones más estables, ¿no? Aunque por su, por la banda han pasado excelentes músicos, extraordinarios músicos, We are the Apocalypse, bueno, el, ya icónico monje, que es parte constante, del arte de la banda, lo vemos aquí, en este detalle panorámico, de la portada, que fue, que justamente, ilustra, este, eh, digipack, de tres paneles, mmm, muy buen material, esto es mate, es opaco, muy elegante, el digipack es muy elegante, lástima que se maltrata mucho, pero híjole, también, como duele, cuando se rompe el jewel case, duele, como no se imaginan, porque además, cuando se vuelve inservible, cuando justamente pone en riesgo, la seguridad del, del disco, del láser, por ejemplo, híjole, el arte, ay, perdón, aquí tengo, tenemos a Lord Dariman, el líder, de Dark Funeral, Helia Mart, acompañado, de las letras, del disco, Chuck Moll, gran guitarrista, ay, perdón, Chuck Moll, gran guitarrista, muy fan de Inwin Malmsteen, muy interesante, sus proyectos, también, además de los de Dark Funeral, vale la pena mucho, seguirlo en Instagram, siempre publica cosas, bien interesantes, a su canal de YouTube, también vale mucho la pena, Adra Melek, por cierto, hablando de canales de YouTube, el de Snorre Ruj, también está muy padre, pero creo que hace rato, que no, no suba nada, Yaloma, muy buen baterista, no, bueno, que no se malentienda, no, es que, digamos, entre él y Dominator, hay una diferencia, muy fuerte de estilo, pero no de calidad, solo que a mí, me gusta más, el estilo de Dominator, es impresionante, es exquisito, muy fino, ¿no? Pienso en canciones, como la de, Carve Another Wound, de, de, or the Shadows Forever Rain, o en My Funeral, que buen trabajo en batería, pero bueno, Heliamart, las letras, la contraportada, esto, bueno, me tardé, me tardé, me tardé, en conseguirlo, pero, misión cumplida, otro álbum, de esta banda, que me gusta mucho, la disfruto bastante, muy buena banda, muy, muy, muy buena banda, vamos, para muchos, ya no representarán, esto siempre será debatible, ¿no? para mí, ellos son una especie, de nueva banda clásica, de, black metal, dado lo mucho que ha crecido, y evolucionado el género, y cada vez lo más radical, que se vuelve, en el mejor sentido de la palabra, pero, para mí, siguen siendo una banda, muy estimable, ¿no? humilde opinión, quien no, está en todo su derecho, a estar en contra, bueno, eh, hay una banda, que me gusta mucho, de death metal, pero de la cual, no tenía ningún material físico, prácticamente todo, lo había oído en plataformas, incluso, me llama, me hace ojitos, su más reciente disco, pero no lo he encontrado, en físico, por lo menos, no a un precio, decente, y aquí tengo, un material de ellos, que abro, y me refiero, a Dainfitus, esta banda, recientemente, particularmente, creo que, en parte de América Latina, y en nuestro país, se ha vuelto, singularmente, polémica, porque, yo no soy, quien para juzgar, y no tengo datos, no sé detalles, pero, creo que, se les ha hecho, muy fácil, andar poniendo, en aprietos, a los promotores, que han intentado, traerlos, y les cancelan, fechas, no cumplen, determinados, compromisos, ni pactos, y ya saben, todo lo que implica, traer una banda, hacer gastos, invertir, generar publicidad, y parece, que estos cuates, se han quemado, de lo lindo, eso, evidentemente, hay que separarlo, de su altísima, calidad musical, a mí es, lo que me encanta, de Dainfitus, es que se trata, de una banda, muy buena, que tiene, excelentes instrumentistas, con un nivel técnico, muy alto, los tres, bajo, guitarra, y batería, claro, destaca, impresionantemente, esa coordinación, esos riffs, esa agilidad, esa velocidad, ese desplazamiento, por el diapasón, coordinadísimo, entre bajo, y guitarra, habrá que oír, el más reciente disco, que todo el mundo, dice que es una obra, maestra del death metal, pero por lo pronto, me encontré este, a ver que tal, este disco, llamado, Killing on Adrenaline, con todo el, la iconografía, de sus compromisos, ideológicos, y políticos, muy relacionados, con su concepción, y comprensión, de su vida, en Estados Unidos, no me voy a meter, en eso francamente, porque aparte, lo complejo es, hablar de temas, desde los cuales, siempre va a haber, una parcialidad, y no va a haber, una perspectiva, lo suficientemente, completa, como para posicionarse, de manera, junto, justa, ante ellos, aquí, suspendo juicio, pero a mí, lo que me encanta, es la música, y lo que ellos hacen, es extraordinario, es una gran banda, gran banda, excelente banda, y bueno, este va a ser, el principio, de la búsqueda, de todos sus materiales, muy buen grupo, muy, muy, muy buen grupo, perfecto, les enseño, la charola, mejor dicho, el láser, con la bandera, estadounidense, killing on adrenaline, y la charola, trae una foto, de los integrantes, de la banda, ay, esto está interesante, este disco, es cuando, creo que es cuando, tenían dos guitarras, si, oh, qué bien, oye, pues fue una buena compra, porque esta faceta, de la banda, casi no la conozco, cuando eran, dos guitarristas, ok, si tienen comentarios, en relación con este disco, por favor, díganmelo, particularmente, este álbum, me llamó la atención, porque no lo he oído, los demás, bueno, no eran tantos, será este, y otros dos, ahorita no recuerdo, cuáles eran, los otros dos, pero, los otros dos, los descarté, porque ya los había oído, en digital, a ver qué tal, este álbum, a ver qué tal, materiales interesantes, como siempre, humilde opinión, qué modesto me oído, bueno, ah, bueno, pero aquí tengo, una buena razón, para jactarme de ello, uff, este disco, no saben, lo feliz, que me hizo encontrarlo, jajaja, es un disco, relativamente difícil, de ayer, va, relativamente, no, siempre hay maneras, a veces, unas a veces, excesivamente caras, otras no, en línea se pueden conseguir, muchas cosas, pero comprarlo directamente, a nivel físico, puede ser complicado, y me encantó verlo, me encantó verlo, en vivo, y en directo, y ni lo dudé, este es un disco, de este año, este es un disco, de este año, y me encantó, y no dudé, en comprarlo, ahí está, por ahí, ya lo vieron, jeje, pero, dejen, le quito bien el celofán, para comentarlo, si señores, y señores, el más reciente disco, el más reciente disco, de Departure Chandelier, Satan's Soldier of Fortune, con, Napoleón Bonaparte, como protagonista, de estos discos, y aquí imponente, en esta portada, que tiene una de sus pinturas imperiales, esta es una gran banda, esta es una gran banda, el disco anterior, lo escuché, en digital, espero poderlo encontrar, en físico, precioso, historia y ocultismo, ¿qué tal? y eso, y justo esta premisa, Napoleón como el anticristo, un arte muy somero, en realidad, pero elegante, bonito, en dorados, en turquesas, aquí los miembros de la banda, que son, crucifixus, vinculum, y fanalis, y bueno, aquí este, declaran, su género, Napoleonic, war, black, metal, es interesante, ¿no? pienso en, todo lo que implica el war metal, como una especie de brutal, black metal, hay quien dice eso, hay quien así lo define, no sé, no es que esté alejado de eso, pero a mí esto me parece, más sofisticado, y más épico, uy, a ver qué tal este, miren, pasó algo, yo ya tenía apartado, en una plataforma, oír a este álbum, en una plataforma gratuita, en Spotify, pero lo vi en vivo, y, total, mandé al diablo, la versión, en línea, porque esto, tenerlo en físico, hay que aprovecharlo, hay que oírlo, como, como Satan manda, miren, precioso, el arte, muy imperial, no sé si se alcanza a leer, pero dice, Satan Soldier of Fortune, de Departure, chandelier, ay, perdón, está cayendo algo, interesantísimo, proyecto, la charola, se las enseño, perdón, por el charolazo, la cámara, se ve más que, el arte, en este caso, uy, este material, exquisito, de Nuclear War Now Productions, esta es una edición gringa, me parece, y de hecho, creo que la discera es, Occult Antiquities, si, este material, se editó en Texas, a ver qué tal, promete, promete, es una banda, que para mí, desde su disco anterior, ya es garantía, hay que darle, una oportunidad, definitivamente, bueno, y, pues vamos a cerrar, con una nota muy alta, en qué sentido, hace unas horas, se cumplieron, 33 años del fallecimiento, de un extraordinario músico, en más de un sentido, a veces subestimado, justamente, en la medida, en que, se le considera, más un ícono, en que de repente, queda sepultada, la relevancia, de este, excelente, frontman, y, a su manera, un gran cantante, de black metal, por toda la leyenda negra, que lo rodeó, por todos los detalles, de su muerte, por todo el escándalo, que ha sepultado, incluso el legado, de su banda, y a veces, el legado, de este, hombre, que justamente, fundó, toda una estética, que incluye, por ejemplo, el corpse paint, o por lo menos, su reinvención, del mismo, por parte de él, aunque, ya venía, ya había un antecedente, de su manera, de alguna manera, generar un discurso, visual, a través del maquillaje, y de la vestimenta, en bandas, como sarcófago, pero justo, él reinventa todo eso, y además, agrega, justamente, una relación, con lo suprasensible, con ciertas posibilidades, espirituales, que incluyan, el ocultismo, el espiritismo, hasta cierto punto, del satanismo, pero sobre todo, a partir de una tremenda, obsesión, por la muerte, me refiero, ahorita lo verán, ahorita lo verán, pero es que miren, encontré un disco, que si lo dejaba ir, no me lo iba a perdonar, ya deben saber cuál, y de quién hablo, le quito el celofán, perdón que lo abra así, pues que no quiero revelarlo tanto, por ahí ya lo vieron, señoras y señores, Live in Leipzig, de Mayhem, es que, les voy a decir algo, este disco, lo vi en el Chopo, como, como, evidentemente, no como, hasta ahora, como les he comentado, todos estos materiales, los he comprado, en el tianguis cultural, del Chopo, este disco, jamás, nunca lo había visto, en físico, en persona, nunca, no es que sea, imposible conseguirlo, hay un montón, de páginas de internet, vendiéndolos, algunos a unos precios, relativamente justos, otros, a un precio excesivo, también he notado, que es un material, que se agota muy rápido, por obvias razones, por su relevancia, pero, en, es la primera vez, que lo veo físico, cuando lo vi, no lo podía creer, estaba en un precio, bastante razonable, y hasta el propio vendedor, me dijo, no, es que es de verlo, porque capaz, que no, no lo, no vuelve a traerlo, y si, o sea, yo pensé lo mismo, si no lo compro, capaz, que no lo vuelvo a ver, en mi vida, este es un material legendario, que da testimonio, justamente, de lo que hablábamos, de la tremenda estética, de la tremenda, comprensión, de la espiritualidad, del black metal, para este personaje, tan importante, que le da, o más bien, que abre la puerta, para que después, futuras generaciones, hagan del black metal, una vía, de autoconocimiento, de exploración, de determinados temas, de referentes, de prácticas espirituales, de todo tipo, algunas más auténticas, otras no tantos, algunas, con determinadas, claves, ideológicas, o ideologizantes, o tendientes a la ideología, muy específicas, al grado de que también, eso ha propiciado, que el black metal, en dado momento, haya llegado a ser, un fenómeno, tan religioso, como político, pero, bueno, ese es otro tema, pero justo este hombre, entendía, la propia experiencia, de su cuerpo, y de la finitud del mismo, como referente, de la muerte, como un horizonte, de lo suprasensible, y, el testimonio, más tangible, de su legado, es este discaso, donde para muchos, se encuentra, el único, y el auténtico, mayhem, la alineación, más importante, más acabada, donde era, más redondo, y más comprensible, que era mayhem, sobre todo, como una banda, de black metal, donde hay una consolidación, que después, adquirió, la vertiente, de otra continuidad, a través de otros integrantes, y evidentemente, después de, el fallecimiento, de este hombre, que acaba de cumplir, 30 años, de, haber decidido, salir, de este mundo, me refiero, por supuesto, a, a este death, sin duda, impresionante, bueno, fotos icónicas, no, esta foto, es maravillosa, porque, los demás, están posando, y death, está siendo death, y justo, esa es la gran aportación, de death, a mayhem, ser el mismo, en la radicalidad, de esos sentimientos, complejos, que finalmente, lo llevaron, a su tragico final, y que, no, no, no me atrevo, a juzgarlos, porque en realidad, es intentar, posicionarse, ante lo intransferible, del dolor de alguien, el dolor único, y de la angustia, de, de este hombre, que, que le tocó, disculpen, porque, tuve que hacer, un corte abrupto, por un detalle, de la cámara, de la cámara, pero bueno, retomemos, nuestra conversación, sobre este legendario, álbum, hay quien, subestima, justamente, la relevancia, de death, pero, en realidad, estamos ante, un autor, que justamente, de acuerdo, tenía, a nivel estético, antecedentes, muy claros, por ejemplo, en relación, con el Corpse Pain, ya, ya todo mundo, lo ha dicho, no, la, el referente, de Arthur Brown, de Alice Cooper, de los mismos, integrantes, de Kiss, por supuesto, de King Diamond, el más cercano, y el más importante, desde mi humilde, punto de vista, y claro, por supuesto, también, la imagen, de una banda, que en ese sentido, fue paradigmática, como, bueno, en ese, y en el sentido musical, por supuesto, una banda clave, para el metal extremo, como lo fue, Sarcófago, de Brasil, que hay varias pruebas, de que, Mayhem, los integrantes de Mayhem, disfrutaban de la banda, o más que pruebas, hay testimonios, cartas, claros, claras evidencias, de un contacto estrecho, que además, ambas partes, tanto los integrantes de Mayhem, como los de Sarcófago, han hecho explícitas, Eurónimos, tenía un contacto estrecho, con Sarcófago, hay imágenes, en las que, se puede apreciar, el logo de Sarcófago, dibujado en, la espalda, de la, de una de las chamarras, de Death, precisamente, pero bueno, por ejemplo, el tema del Corpse Pain, en ese sentido, esa reinvención, esa estética, que lleva a cabo, Death, no es nada, gratuita, justamente, estamos hablando, de alguien, que, como vemos aquí, y como ya he dicho, es, ver a Death, siendo Death, es ver justamente, en el Black Metal, y en Mayhem, la posibilidad, de una práctica espiritual, de un contacto, con lo suprasensible, que va a inaugurar, lo que, posteriormente, va a ser parte, del desarrollo, de bandas, más recientes, y que han, robustecido, su papel, en la escena, del metal extremo, sobre todo, del Black Metal, entendiéndolo, como una posibilidad, del ocultismo, como una posibilidad, del satanismo, como una posibilidad, de cierto espiritismo, de determinadas, prácticas, justamente, anímicas, espirituales, energéticas, que, de alguna manera, creo que Death, en ese sentido, abre la puerta, para que todo ello, sea posible, nada de eso, es menor, y en ese sentido, también, sus, potencias, escénicas, esa capacidad, de que, en su puesta, en escena, él, se haya permitido, poner al límite, las potencias, de su discurso, de su, propio cuerpo, como parte, de, el ejercicio, ritualístico, que llevaba a cabo, como cantante, no es nada menor, es algo impresionante, además, de que creo que, también, de alguna manera, es un referente, ineludible, en esa manera, más growl, de cantar Black Metal, no, quizá no tan harsh, o algo, en medio, pero, justo, un estilo, él constituyó, un estilo, que se convirtió, en un referente, ¿no? Aquí, vemos, las letras, a, esta edición, que bueno, que evidentemente, es una reedición, tiene el encanto, de que, no hay nada mejor, que una, buena edición, que la buena edición, de un disco, te ponga a leer, al permitirte, justamente, describir, más bien, perdón, descubrir, los detalles, y recovecos, de la historia, de un álbum, en este caso, de lo que fue, la presentación, en vivo, de Leipzig, por parte, en Leipzig, perdón, por parte, de Mayhem, ¿no? vemos, que aquí hay testimonios, que aquí hay crónica, esta legendaria foto, ¿no? Esta, esta legendaria foto, de Ed, con el serrucho, bueno, en fin, impactante, pero justo, ¿no? Lo valioso, también, de estas ediciones, es que, nos permiten conocer, más a fondo, a estas bandas, por ejemplo, esta imagen, ¿no? de una de las, famosas, cartas, de Euronimus, con los membretes, correspondientes, fotos de la gira, con los sellos, por ejemplo, esta tiene, el, membrete, de Dead Like Silence, la disquera de Euronimus, que te habla, estos son documentos, que te hablan, de los, intercambios, de los contactos, que por ejemplo, en este caso, hicieron posible, este concierto, y, justamente, la importancia, también, de este concierto, es que, para muchos, aquí, vemos la consolidación, del sonido, de una banda, de Black Metal, que finalmente, sería esa banda, tan importante, llamada Mayhem, y que, finalmente, en más de un sentido, lo que, permitiría, a la postre, sería, finalmente, en este disco, percibir, las raíces, de ese sonido, tan influyente, que fue, el Black Metal, noruego, o, para muchos, el, True Norwegian, Black Metal, True Norwegian, Black Metal, perdón, mi inglés, pero bueno, y justamente, en ese sentido, lo interesante, que es la consolidación, del estilo, que para muchos, no habría sido posible, si no es a través, de la presencia, de Ed, y, esa capacidad, de darle, una interpretación, específica, a través de su voz, a las letras, de, encardinar, en ese sentido, la música, y finalmente, a partir de su, estilo, constituir, finalmente, lo que es, el sonido, tan particular, tan distintivo, que hace característica, a la música, de Mayhem, aquí vemos, una foto en vivo, en el concierto, hay algo interesante, por el 99, bueno, como les comentaba, esta es la primera vez, que veo, en persona, este material, bueno, ya les había dicho, o sea, no es inconseguible, ahí está en internet, desde precios, muy justos, hasta muy, exacerbados, este lo encontré, en un precio, bastante justo, bastante, bastante justo, fue, este disco, me costó, 15 dólares, 300 pesos, aproximadamente, y, se trata, de un material, que justamente, ¿cómo decirlo?, pues en realidad, no es inconseguible, de hecho, en vinil, creo que es más fácil de conseguir, pero puede ser, escaso, o a veces, incluso, en las páginas, donde se ofrece, está agotado, entonces, justo, es encontrarse, con este documento, que para muchos, define en vivo, lo que fue Mayhem, y por qué fue una banda, tan relevante, que justo hay quien dice, que las experiencias, más importantes, definitorias, e influyentes, de Mayhem, fueron, aquellas, que muchos músicos, vieron, con death, y en death, en vivo, otra carta, de Eurónimos, con el membrete, de la banda, y de Death Like Silence, y, ah, este es un, dibujo, de Death, como sabemos, Death tenía, una faceta, como dibujante, y como creador gráfico, y justamente, de hecho, bueno, justamente, eso también constituye, una aportación, de estilo, al Black Metal, hay de hecho, una portada, de Immortal, y si no mal recuerdo, otra de Dissection, de un demo de Dissection, y un demo de Immortal, cada una, con una, respectiva, eh, ilustración, hecha por Death, precisamente, entonces, justamente, es pensar, como Death, de alguna manera, aporta, un sentido, al Black Metal, que tiene que ver, con su emotividad, que tiene que ver, con el carácter anímico, del subgénero, que tiene que ver, con la radicalidad del mismo, frente a otras propuestas, más convencionales, o incluso, más comerciales, o más, eh, capturadas, del metal, por parte de la industria, y en ese sentido, este, este, representa, ese espíritu libertario, transgresor, radical, eh, que se manifestaba, en su capacidad, de desafiar, los límites de su cuerpo, las potencias del mismo, y justamente, con el fin, de comprender, fenómeno, un fenómeno, tan enigmático, para él, como la muerte, que finalmente, eso lo llevó, a constituir, un destino, un destino terrible, pero, que no me atrevo a juzgar, porque precisamente, es la decisión de un hombre, ante su vida, y además, ante su propio dolor, que como siempre, será intransferible, y un enigma, y un incógnito, pero sin duda, este es el testimonio, de justamente, ese robuste, ese robustecimiento, y consolidación, de una banda, como Mayhem, en vivo, a nivel sonido, a nivel conceptual, a nivel, anímico, y poético, realmente, justamente, creo que, esta es la mejor expresión, de como esta banda, dejó de ser, el, el grupo, de un montón, de adolescentes, enojados, que justamente, canalizaban, sus influencias, musicales, a partir de cierto ánimo, para, realmente, encontrar un sentido, un sentido, que tiene que ver, con la trascendencia, de lo suprosensible, con el más allá, con la espiritualidad, del arte, incluso, un, un disco, interesantísimo, y bueno, también, habrá tiempo, para revisar, finalmente, detalladamente, la historia, que podemos encontrar, en estas páginas, en este librillo, que justamente, nos habla, de esta etapa, esta época, este concierto, y de la personalidad, central, que fue, para la vida, de este proceso, y en este momento, particular, de Mayhem, un, extraordinario, personaje, único, radical, en, más de un sentido, como, como lo fue, de edad, y aquí tenemos, también, ah, bueno, la contraportada, la foto de, integrantes de Mayhem, celebrando, ahí reconozco, nada más, a Hellhammer, y a, Necrobat, Cher, ajá, quizá, ah, Euronimus, también está, ya lo vi, este es Euronimus, por aquí está, recuerdo, que vi, ah, miren, qué interesante, bueno, aquí ya está Mayhem, usando también, el membrete, de The Mysterious, un satanás, que sería, ese álbum, que no alcanzó, a grabar Dead, en el cual, hay letras, y canciones de edad, es que yo recuerdo, ah, perdón, ya vi, ahorita les explico algo, y bueno, el arte muy somero, de Live in Leipzig, ah, y miren, en la charola, espero que se alcance a ver, miren, qué interesante, aquí, se les anuncia, como Death Metal, desde Noruega, dice, Death Metal, Aus Norwegen, The Mysterious, Dom Satanás, Mayhem, 26 de noviembre, del 90, Ice Kala, y viene un teléfono, de contacto, es el póster, de la, de la presentación, en la charola, perdón, si, el destello, no los deja ver, y aquí está, esta es la foto, que justamente, quería, remontarme a ella, la legendaria foto, de Death, con el candelabro, en el año 99, más o menos, 98, 99, en una tienda, de discos, que ya no existe, que vendía discos, de segunda mano, al lado, de una escuela, de música, por el metro, Copilco, encontré, justamente, un álbum, que no sé si era este, pero creo que no, porque tenía, en la portada, esta imagen, justamente, la de Death, con el candelabro, la famosa imagen de Death, con el candelabro, y tenía, esto de portada, el logo de Mayhem acá, y, como borde, una especie de marco dorado, no sé si era Live, en Leipzig, yo creo que es, que fue, un bootleg, de otra cosa, quizá otro día, otra presentación en vivo, la verdad, es que, años después, porque en esa época, no sabía quién era Mayhem, me arrepentí, de no haberlo comprado, y, siempre me quedé, con la duda, de si era este, otra razón, por la cual, no dudarlo, y comprar este material, que si, es relativamente extraño, no es imposible, conseguirlo, pero es difícil, encontrarlo, y bueno, es una maravilla, por fin, tenerlo, aquí, este gran material, que justo, creo que es el testimonio, más tangible, del tremendo talento, de Edeth, como músico, como cantante, como un ser espiritual, preocupado por, profundamente, por los vínculos, y los nexos, entre la vida y la muerte, al servicio, de esta leyenda, que se convirtió Mayhem, con luces y sombras, y con todo lo polémico, que puede seguir siendo, pero aparte, con lo mucho, que se ha transformado, y para muchos, lo radicalmente diferente, que ahora es, en relación con sus inicios, porque también era inevitable, es una banda, que pasó por tantas transiciones, tantos cambios, tantos giros definitivos, de, estilo, y de procesos creativos, y de demasiados accidentes, en relación, con la consolidación, de sus proyectos, procesos y álbumes, que finalmente, ya es algo muy diferente, a lo que era, y que en más de un sentido, lo legendario, la leyenda que fue, se la debe este hombre, realmente, en fin, debate más, debate menos, quien tenga otro punto de vista, esté en todo su derecho, claro, esto lo digo, sin demeritar al actual Mayhem, que vale la pena, me gusta mucho, vale la pena verlo, pero bueno, esto, este álbum, definitivamente, corresponde a una era, muy especial, y muy particular, de los orígenes, del metal extremo, nuevamente, muchísimas gracias, por haber acudido, a este video, a este unboxing, humilde video, espero que haya sido, de su agrado, espero que, los materiales, tópicos, temas, que hayamos tratado, en relación con estos álbumes, su relevancia, las trayectorias, de las bandas, y sus discografías, les haya sido, de su interés, y sobre todo, les haya aportado algo, siéntense bienvenidos, justamente, de hacer los comentarios, que consideran adecuados, en relación, con lo que acaban de ver, en estos temas, no hay ninguna opinión, definitiva, hay muchos posicionamientos, y bueno, la verdad es que, como siempre, es un placer, y es un gusto, recorrer, los caminos, y senderos de la música, los descubrimientos, las novedades, y sobre todo, nuevas perspectivas, para entender, y permitirnos, ser, mejores melómanos, a través de los discos, que conocemos, encontramos, y sobre todo, nos aportan, alegría, y felicidad, y armonía, a nuestras vidas, pero bueno, muchísimas gracias, si llegaron hasta acá, por favor, si les gusta, el contenido, de este canal, suscríbanse, denme un like, por favor, y, claro, ya que se hayan suscrito, activen, en la campanita, de notificaciones, la opción de todas, para que no se pierdan, ningún material, de este canal, en fin, nos estamos viendo, cuídense mucho, les mando, un gran abrazo, y por favor, pórtense mal, cuídense, bien.